Y bueno, fue por eso que se tomó esta medida, ¿no? El día de ayer. Ya hoy volvimos como te digo. Y con la nieve, y que de pronto aparezca esta ola de calor, torna a esas casas en más calurosas, ¿me equivoco? Claro, es exactamente como vos lo describís. Yo sé que por ahí a algunos les ha resultado difícil de entender la medida que se tomó el día de ayer. Pero bueno, también a más de 3.000 kilómetros de distancia es difícil entender las particularidades de esta provincia, el clima de esta provincia hace que las construcciones y toda la infraestructura de edilicia esté preparada para conservar el calor. O sea, se construye de una manera, bueno, con una aislación térmica, doble ventilador métrico, calefacción por caldera. Desde ya que no existen oficinas con aire acondicionado ni con ventilador, los únicos que pueden llegar a tener aire acondicionado o ventilación son algunos dispositivos relacionados con salud, algún centro de cómputos que por ahí por alguna necesidad especial de funcionamiento de algún sistema necesiten esa refrigeración. Por lo demás, la mayoría de las oficinas, te diría prácticamente, el porcentaje debe estar cercano al 99% de las oficinas, no tienen refrigeración. Entonces no había manera de contrarrestar esa temperatura. Pero bueno, a veces nos pasa que desde acá abajo tenemos que estar explicando algunas cosas que suceden acá, como en su momento fue que estábamos en remera dentro de las casas y que por eso se gastaba mucho gas, o que caldefaccionábamos veredas, bueno. Bueno, a veces somos noticia en algunos medios nacionales y tenemos que dar algún tipo de noticia. Está muy bien, está muy bien lo que marca. Pareciera que hacemos cosas absurdas, pero bueno. Hay que vivir acá para entender cómo, por qué se dio, digamos, la circunstancia esa, porque la gente se metió y se basó en el canal de Miguel, que es un lugar que tiene aguas heladas. Bueno, las fotos de la gente que parecía en la playa Bristol de Mar del Plata metida en el canal de Miguel, es una postal que seguramente no se va a volver a repetir por muchísimos años. Así que estamos ante un hecho extraordinario y lo que hicimos fue tomar una medida de excepción, nada más. Sí, más que comprensible, D'Angelo. Y también tienen otro problema allí, ¿no? ¿Cuánto es la temperatura promedio para un verano en Tierra del Fuego? Porque también está el tema de la incidencia de los rayos solares. No, acá las temperaturas, digamos, normales están en torno a los 13, 15 grados para esta época del año. Así que eso fue, como te decía, una diferencia térmica de 15 grados, aproximadamente, de lo que es normal y habitual. Claro, ponlo en otros términos, un invierno, en vez de 5 grados bajo cero, 20, 22 grados bajo cero. Claro, para nosotros. Para nosotros, en julio. ¿Te imaginas lo que es eso? Con nieve. No podés salir de tu casa. No, mira, la postal que ayer, charlando con una persona que vivía en Buenos Aires, mencionó, mira, esto es como cuando negó en Buenos Aires. Claro, claro. Cuando negó en Buenos Aires, que bueno, yo en ese momento vivía en Buenos Aires, la gente estaba en la plaza como locos a la noche, tirándose los pocos copitos de nieve de la vía, que se podían levantar, que fue un agua-nieve, y llevó a la nieve. Sí, correcto. El hecho que nosotros transcurrimos entre el domingo y el lunes es totalmente asimilable a eso que sucedió en Buenos Aires, no me acuerdo en qué año, pero hace bastante. 17, 12 años ya. Bueno. 12 años. D'Angelo, lo quiero sacar de estos dos o tres temas. En principio, ¿desdoblan las elecciones ustedes también o las hacen en conjunto con el gobierno nacional? Mirá, nosotros tenemos por Constitución una normativa que hace que nosotros no podamos celebrar las elecciones conjuntamente con las nacionales. Está específicamente establecido, así que nosotros tenemos otro calendario electoral diferente al nacional, que todavía no está fijado. Ajá. Y sería, uno intuye, para mitad de año, en todos los casos antes de la elección nacional, ¿correcto? Claro, exactamente. Sí, sí, sí. Antes de las PASO, con seguridad, para el fijado en la provincia. Junio, julio, imagina. Sí, sí, digamos que sí. ¿La gobernadora va por la reelección? Sí, 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 por supuesto. Nosotros estamos transitando nuestro primer periodo que culmina el 17 de diciembre del 2019 y obviamente estamos abocados a la reelección de la gobernadora. ¿Y se sienten cómodos apoyando qué proyecto presidencial? ¿O ninguno? Sí, esa es una pregunta difícil. Desde ya que con el gobierno nacional tenemos una relación institucional amena y en la cual tratamos de obtener lo que nosotros creemos que la provincia se merece en términos de coparticipación, de defender las políticas industriales, la cuestión malvina. Hay ejes sobre los cuales no hacemos concesiones y en otras cuestiones en las cuales se puede llegar a conversar y a debatir. Obviamente no tenemos coincidencias ideológicas tampoco con el gobierno nacional. Pero están cerca de Cristina, lejos de Cristina, cerca de La Habana, les gusta Massa, el peronismo de alternativa. El panorama del peronismo está bastante difícil. Yo creo que la unidad es lo que nos puede dar a los peronistas una chance en este 2019. Con Cristina. Espero que sí, espero que todos los compañeros que tienen, digamos, voz y decisión en lo que puede llegar a ser un armado y un frente en el cual confluyan todos los sectores del peronismo tengan esa semilosidad para entender que todos pueden aportar desde el lugar que toca. Obviamente Cristina es una referente indiscutible. Así que bueno, yo creo que están las posibilidades dadas para plantear una alternativa que creo que puede dar pelea al armado de Cambiano. D'Angelo, lo último. El gremio salió a denunciar fuertemente anoche que BGH planearía unos 1500 despidos en la provincia. ¿Están con preocupación observando lo que ocurre en empresas como BGH, pero no solo BGH? Sí, sí, obviamente como te decía, para nosotros la cuestión de la industria, ayer hubo datos del INDEC, hubo un retroceso del 5% de la actividad industrial. Para nosotros, la ciudad de Rio Grande particularmente es una ciudad que está muy fuertemente atravesada por, digamos, la mayoría de la gente que tiene vinculación con fábricas, que trabaja en fábricas, en textiles, en electrónicas, ha habido una merma de puestos de trabajo. Estamos muy preocupados por eso, tratando de hacer todos los esfuerzos que están a nuestro alcance, hablando con el gobierno nacional, hablando con el ministro Dante Sica, la gobernadora ha tenido reuniones y hemos planteado concretamente un proyecto en el cual solicitamos la extensión del subrégimen de promoción industrial más allá del 2023. Eso sería lo que nos daría a nosotros un horizonte de previsibilidad para que los empresarios sigan invirtiendo en sus líneas de producción y podamos garantizar e incrementar, digamos, la dotación que se dedica al trabajo en las industrias. Es una fuente de trabajo muy importante para nosotros. La promoción industrial es lo que ha hecho que en su momento viniera la gente a radicarse a este lugar tan inóspito en su momento y entonces, bueno, por una cuestión geopolítica, digamos, se estableció el subrégimen de promoción industrial y, bueno, creo que muchas de esas condiciones hoy también se mantienen. Es importante, digamos, que acá haya, digamos, algún atractivo para que la gente venga y se radique viva. Como te explicaba antes, las condiciones a veces no son todos los fáciles que parecen a la distancia. Y ir acá tiene, digamos, sus particularidades. Entonces, si no hay ningún atractivo y encima, digamos, no tenemos o, digamos, perdemos fuentes de trabajo, es muy difícil para nosotros. Todo se complica. D'Angelo, le mandamos un enorme abrazo. Gracias por este ratito para con nosotros y las explicaciones, ¿eh? Gracias a ustedes por el espacio. Les agradezco muchísimo que nos hayan permitido explicar. Hasta la próxima. Juan José D'Angelo, secretario general del gobierno en la provincia de Tierra del Fuego. Lo vamos a volver a llamar para preguntarle otra cosa, Paulino. Gracias. 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 Gracias.